Hoy mi amigo Juan le va a pedir a mi hermana que sea su novia Y vamos a ver cómo sale todo esto, a él le gusta mucho mi hermanita, han estado saliendo ¿Y tú qué piensas? ¿Será que te dice que sí? ¿O no? ¿O sí? ¿Será? Así que vamos a comprar unos detalles, unas cositas para decorar todo este cuarto bien lindo Y ahí está esta hermosa foto Estábamos yendo a un lugar en donde poder comprar todos los detalles Y mi amigo Juan estaba demasiado nervioso ¿Estás nervioso mi bro? ¿Sí? ¿Nervioso? ¿Te dirá que sí o que no? No sé bro, te diré que sí Hay muchas cosas lindas Familia, ya compramos las cosas, vean, acá llevamos las cositas El man está nervioso ¿Será que te dice que sí, que no? No sé, yo estoy pensando ¿Qué dices? Que no, mi hermana no te quiere Todo va a salir bien, todo va a salir bien mi bro, confía que sí Bueno aquí tenemos las cositas, la cartulina, los regalitos, vamos a ir a decorar el cuarto pues como se pueda Musiquita, algo de fondo Y vamos por mi hermana, voy a esperar a que llegue una de las dos Sí, ojalá todo salga bien mi bro Yo tengo fe de que le voy a decir que sí Yo también Y va a empezar una linda relación entre ellos dos, algo hermoso, divino, si la tienes Sí ¿Estás nervioso un poco? Sí, toca mi corazón A ver Marín Bueno familia, llegamos, llegamos con los detalles, vamos a preparar todo ahora sí, el cuarto rápido Tenemos como media horita para preparar todo Juan Acá están todos los detalles ya listos, así que vamos para el cuarto a decorar todo Este será el cuarto donde vamos a decorar, lindo, pues las bombas por todo lado, donde se puedan colocar Y la cartelera diciéndole un quiere ser mi novia, que me parece divino, ¿cierto? Sí Donde diga que no Donde diga que no, ¿qué? Se perdió la platica Tuve que pedirle ayuda a Manu, a mi ex, porque acá nosotros no sabemos escribir un quiere ser mi novia con letra bonita En la cartelera Y acá mi amigo tiene una letra horrenda Y yo también Así que ya viene alguien que sabe y nos va a ayudar con esta cartelera Acá es donde se va a colocar y quiere ser mi novia Sí Hola tú, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Cuéntamelo todo Necesitamos un favor urgente, necesitamos un favor ya, ya mismo con algo que estamos haciendo Imagínate que Juan le va a pedir a mi hermana que sea su novia Pero nosotros no sabemos escribir un quiere ser mi novia en la cartelera porque tenemos letra muy fea Y necesitamos su ayuda urgente ¿Nos ayudas? ¿Sí? ¿Nos ayudas? Claro Ok, perfecto Bueno, Juan está inflando las bombas Manuela se está encargando de escribir el quiere ser mi novia Y mi persona Que soy yo No está haciendo nada Está grabando Que es lo más importante de todo ¿Y por qué me botan cabeza? Juan Ve y sigue inflando todas las bombas allá Porque a Manu le dan miedo las bombas Y así está bien ¿Listo? Y yo voy a vigilar de que Manu haga un buen trabajo ¿Qué más? Está ganando espectacular Son 14 bombas las que vamos a inflar y estamos más crudos Y creo que inflaríamos más rápido si yo estuviera ayudando, ¿no crees? No, la mano tiene un inflador Ah, verdad, Manuela tiene un inflador Bueno Acostémonos a dormir porque la vida es así Ay, Dios santo ¿Por qué la vida es tan dura? Vean todas las bombas que ya tenemos listas Acá también hay más Acá Manuela tiene otras No, esto va a quedar pero perfecto Divino Y también, claro, está Compramos unos dulces Muy ricos Cositas chiquitas Algo chiquito bonito Pues para que mi hermana acepte Y no vaya a rechazar a mi amigo Porque le está diciendo que donde lo rechace Y gasto mucha plata Mi hermana te va a decir que sí Yo sé que sí Quiero que vean esto como está quedando de hermoso Y el regalo principal es El gato que está ahí Vean los regalitos Vean el quiere ser mi novia Está precioso O sea, es que acá no hay falla Acá no hay falla Acá te van a decir que sí Hoy vas a tener novia Eso, eso Eso Vamos a hacer una práctica De cómo será esto Entonces digamos Yo soy Charon, ¿cierto? Listo Voy a llegar A ver A ver Yo soy Charon Llego y Hasta ahí Ya Ahí voy A ver Dale Hola Charon Juan ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? Sí ¿Tú no eras qué? Beso 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 En este momento estamos esperando a Charon Supuestamente no demoraba en llegar Pero se está demorando Cuando yo llegue esto tendrá que sonar Y Juan empezará a temblar Porque se llega el momento Se llega el momento Pero nada que timbra Nada de nada Nada de nada Está demorada Está demorada Son las 4 y 50 Y está demorada Llegó Charon Llegó Charon Llegó Charon Llegó Charon Ya llegó Charon Ya llegó Charon Llegó Ábrele 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 Le hacen la de En la llave En la llave No en la llave Abajo en la llave Esa es la llave Dos veces Llegó Charon Llegó Charon Ya está nervioso Ya está subiendo Así que vamos 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 Organicemos todo de una vez Vamos Organízate a ver Organizado A ver Ya Manuela le está abriendo Tenemos una sorpresa De alguien muy especial Que te quiere mucho Que ha estado saliendo contigo Y yo sé que te va a gustar Demasiado Esperemos Todo salga muy bien Déjate llevar Déjate llevar Vamos Abre Eso Cuidado Cuidado Pasa Pasa Entra 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 Y hasta Córrete para acá Cuando te diga Ya abre los ojos A uno Listo Espera 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 O no los abras No los abras Quieta Y Ya No Tarán Mis palabras Ay Me lo hiciste regalitos para ti Qué rico Sí ¿Qué piensas tanto? Que vivan los novios Que vivan los novios ya O qué ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Que vivan los novios Mira El color favorito tuyo El maradito Sí ¿No ves cómo está decorado todo? Es lindo ¿Qué vivan los novios? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Me lo llevo pero no ¿No qué? ¿No qué? ¿Cómo así? ¿Pero por qué? ¿Tienes novio? Sí Bueno ¿Estás viendo por alguien? Yo no sabía Juan Yo no sabía Yo no sabía Yo no sabía Nunca me dijiste nada Yo no sabía Juan Tristemente Le dijeron que no A Juan La verdad no sabía Que mi hermanita Estaba hablando con alguien De verdad que no sabía Mi bro Perdóname Yo no tenía conocimiento Además Ella dijo Que estaba hablando Con alguien O sea Seguro empezó Hace poquito Pero tienes que ser fuerte Tienes que ser fuerte ¿No? No 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 Tú tienes que seguir Creyendo en el amor El amor es muy bonito ¿No? No Mi bro Qué last Familia Hasta acá llegó el videito de hoy Espero les haya gustado mucho No terminamos como queríamos terminar esto Porque Pues Ustedes ya se dieron cuenta Los amo Y nada Bye Chau 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 Chau